De Santa Cruz Yo no quisiera querer pero que voy a hacer si no puedo estar Con este genio que tengo pollerita aquí pollerita allá Ahora que haré lejana Inés que por dolido y amante te vuelva a llamar Y era una flor chiquitita de validosas que estaba secando en el fondo del mar Que dichos a la mujer que sabe querer que puede olvidar A mi no me sirve olvido si con el olvido te vuelvo a llamar Yo no quisiera querer pero que voy a hacer si no puedo estar Viendo bailar taquilar y pollerita aquí pollerita allá Ahora que haré lejana Inés que por dolido y amante te vuelva a llamar Y era una flor chiquitita de validosas que estaba secando en el fondo del mar Y era una flor chiquitita de validosas que estaba secando en el fondo del mar Y era una flor chiquitita de validosas que estaba secando en el fondo del mar